¿Qué es la carretera de Lima? Estamos en pleno trabajo, la otra carretera que está en proceso de licitación que es la de Río Seco, el ahorcado Sayán, un promedio de 57 millones va a invertir el gobierno nacional para hacer esta carretera, se ha logrado el financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo, ya está en plena licitación, ya no hay marcha atrás, acá no estamos diciendo vamos a buscar el dinero, ya el dinero está asignado, lo único que falta ahora es cumplir con el proceso de licitación. La otra carretera que estamos y que hay buenas noticias que pueda salir este año es la carretera Guaura-Sayán-Churín, que también es el deseo de años y yo le prometí a mis hermanos de Huacho y de Guaura, de la provincia de Guaura, que yo iba a hacer lo posible y que iba a trabajar para ello y hoy día las noticias han sido muy alentadoras, 502 millones de inversión para esta carretera. La otra que está en plena trabajo es la carretera Mala-Calango, que mis hermanos de Calango esperaron años y con el alcalde y las autoridades del lugar nos comprometimos a sacar esta carretera, ya se licitó, ya está en ejecución y quedaría pendiente el estudio, se está haciendo el estudio de la carretera Cañete desde Imperial, ya huyó Chupaca. El primer tramo va a ser desde Imperial a Luna Huaná, con monto de inversión de 317 millones que debe convocarse, se está aprobando el expediente en este primer tramo y se debe salir en licitación en los próximos 45 días. Va a permitir que este lugar turístico esté con una muy buena carretera, hoy está asfaltado, pero ya tiene más de 20 años esta carretera, por lo tanto se va a reponer toda la carpeta alfáltica y se está logrando muy buenas inversiones. Estamos superando los 1.300 millones de inversión por parte del gobierno nacional a la región Lima, es una de las regiones que más dinero está recibiendo. Nuestro agradecimiento a todo el gobierno nacional por estas buenas noticias, como la carretera a Acos también, de acá a Guaralacos. ¿Cómo va el avance? ¿Está en el Tierra aún? No, está para estudios, está para estudios, ahí hay que decir las cosas como son, solo llegó hasta Acos y ahí no se ha hecho más, yo he pedido que se hagan los estudios, eso toma tiempo, toma dos a tres años, no es de un momento a otro. La otra vía que estamos pidiendo que se convierta en vía nacional es la Pativilca-Cajatambo, que ahora está bajo la administración de la región y es imposible que el gobierno regional pueda asfaltar. Ya hemos pedido hace un tiempo atrás que se considere como vía nacional, están haciendo los trámites, la persona que tiene que evaluar que si eso es posible o no, hoy día ha conversado conmigo, el ingeniero que está a cargo, y me ha dicho que ni bien llegue el tema, lo evaluará y es lo más probable que nos puedan apoyar.